Música Beber café es conectarse con Córdoba, respirar la humedad de su zona rural, evocar el pasado, un momento especial. A nivel estatal, Córdoba es una de las cinco regiones con mayor producción de café. Su población convierte a esta ciudad en la cuarta más importante de Veracruz. Aquí el café se respira, es esencia de la historia y un emblema que con orgullo nos distingue. Parece tan común que uno creería que la ruta turística Sierra del Café no ofrece nada nuevo, pero resulta ser lo contrario. San Bartolo, una comunidad a 20 minutos del centro histórico. Lo primero que preguntan es que cómo se fundó San Bartolo. Y pues miren, cuando yo llegué aquí yo traía 17 años, pero San Bartolo ya era viejo. Porque me acuerdo que yo cuando estaba en Santa Rosa viviendo con mis abuelitos, después me recogieron mis padrinos de bautizo, esos son los que me sacaron. A los 17 años, al poder de ellos me casé y ya me vine para acá porque aquí fue mi esposo. Y ya me vine aquí y ya después aquí seguí viviendo con todos. Y aquí tuve mis 14 hijos, no con médico, ni clínica, ni nada. Acá, a la voluntad de Dios. San Bartolo se ha caracterizado siempre por ser una comunidad cafetalera. De hecho, de generaciones San Bartolo ha sido cafetalera. Nos hemos visto afectados un poco ahorita con lo que ha sido lo de la roya, la plaga de la roya. Pero pues no nada más a nosotros nos afectó, ha sido nacional, internacional también. Ahorita con la ruta del café se ha incrementado mucho lo que es el turismo. Pero pues nosotros le estamos ofreciendo lo que el café que tenemos, lo estamos produciendo a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Que nos hace un café de altura, es un café artesanal. Como pueden ver, aquí se lava, se hace desde el proceso, desde la mata hasta la taza de café. De ahí estamos derivando otros productos. Como son, tenemos galletas, ya tenemos los chocolates, bombones, licores de café. Tenemos artesanía y ya otros productos. Córdoba, paraíso del sueño. Córdoba, ricosito ideal. Córdoba, los 30 caballeros, que les lo escribieron, su grandeza inmortal. Córdoba, yo no sé lo que tienes, que es lo que tienes, hay en ti, un encanto primaveral. Eres tú, lo más bello. La familia Guzmán vive del café. Apenas han logrado sobrevivir a la roya. La plaga que afectó a la producción cafetalera en los últimos años. Pero ya han creado una microempresa que utiliza el café para elaborar productos como galletas, licor, artesanías, dulces, jabones y hasta repelente de mosquitos. En esta casa, los turistas son invitados a elaborar sus galletas y degustar una exquisita taza de café. El primer punto de la ruta concluye. En el trayecto se conocen los plantíos, los tipos de café y las estrategias con que se enfrentan las plagas. Los tiempos han cambiado. La ciudad lentamente se industrializa, se transforma. Sin embargo, la herencia trasciende.